Los Olímpicos de Río 2016 Del 5 al 21 de agosto, la ciudad brasileña de Río de Janeiro será la sede de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y en el que los atletas buscarán alcanzar la gloria olímpica. Estos serán los primeros Juegos Olímpicos que se celebren en Sudamérica y 10.500 atletas de 206 países y regiones se disputarán el oro olímpico en alguna de las 306 pruebas con medallas que se celebrarán. Hay latinos que tienen altas probabilidades de pisar el podio de los campeones en sus disciplinas. El jamaicano Usain Bolt, considerado como el mejor velocista de todos los tiempos. El esgrimista venezolano Rubén Limardo. El nadador brasileño César Cielo. Las selecciones varonil y femenil de voleibol del país anfitrión y su selección de fútbol. Mijaín López de Cuba podría retener su título en lucha grecorromana y su compatriota Edeliz Ortiz podría destacar en judo, mientras que la selección mexicana de fútbol defenderá el título. El equipo de clavadistas mexicanos también buscará el oro. China ha ido también creciendo en su medallero durante sus participaciones en los Juegos Olímpicos. La República Popular China inició su participación en las Justas Olímpicas en los Juegos de Invierno de 1980 en Lake Placid, Estados Unidos de América. No fue sino hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 que China ganó su primer medalla de oro gracias a Xu Haifeng, un tirador que se convirtió en el primer chino en alcanzar la gloria olímpica. En 2008, China fue anfitrión por primera vez de los Juegos Olímpicos de verano. Fue en esta ocasión que China obtuvo su mejor resultado olímpico, logrando 51 oros, 21 platas y 28 bronces. Para 2022, China volverá a hacerse de olímpica al ser anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing.